Respecto de los créditos otorgados desde Fondo Morelos, me permito informar que al mes de abril se dispersaron un total de 44 millones de pesos en empresas de 31 municipios, dedicadas, entre otros, a los servicios de hospedaje, confección de prendas de vestir, elaboración y venta de alimentos, estéticas, farmacias e imprentas. Entre las acciones emprendidas por el Gobierno Estatal para apoyar a las empresas morelenses, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo destinó la cantidad de 20 millones de pesos para que en conjunto con Nacional Financiera se obtuviera una línea de crédito de 315 millones de pesos y de esta manera estar en posibilidades de otorgar créditos por hasta 2 millones 500 mil pesos sin comisión de apertura.